Hola, muy buenas a todos, estamos en una nueva partida de Multicord clásico, hoy en Call of Duty Ghosts, ¿cómo te crees? ¿qué tal? Muy bien. Juan me ha infectado, se ve en este mapa de Stormfront, y ahí ha matado una. Si lo ha infectado, él está por ahí. Pero no lo veo. Pues nada, a ver qué sale. Hay un muy buen sitio alrededor de aquí, en este mapa. Así que a ver si nos sacamos la chem, ¿no?, que es la idea. Tampoco hace falta nada. Hay el daño de caídas, que tendría que haber una ventaja para quitárselo en este juego, pero... En la infinite no hay ninguna ventaja. Es un poco uter cayendo con los plajes que me agafan, pero bueno. Vamos a dejarlo. Mantuoso por él, ¿eh? ¿Puedo dejarlo? Ya. Ya, ya vamos bien. El sistema de mutuación es bastante diferente al del, al del EFIT. Son 50 puntos siempre infectado. Bueno, hay más gente que hay, gracias, la verdad que me piro. Antes de que se ponga esto demasiado tenso como para hablar, después de que podéis dejar un like en el vídeo si os gusta, para no perder los próximos vídeos. Quedan algunos dos compañías más que deben dejar caer. Esto si se mete así hacia adelante. El otro ya ha caído. Y también que el tiempo no se suma, siempre son dos minutos antes de que se aplique. No, no. No, no han venido a morir. Este va uno, ¿eh? Vale. Vale, pero... No, no. Lo que te vas a caer. Oh, no tengo muy. ¿Uno o varios? Yo también tengo problemas con la moneda Vale, ¿qué? Vale, a ver si puedo coger carreras antes de que haga un respaldo No tiene mis acciones y quedan 12 minutos así que Yo no lo dejé a ser más Así que ya vamos a estar con acá Pues no, espero que os haya gustado la cualidad de hoy Dejad like en el vídeo Y suscribíos al canal si no lo estáis Para no perderos con sus vídeos Hasta la próxima